¿Qué es la situación de la pandemia? Entonces, en la medida de que esto nos sirve un poco para medir el terreno, ¿no? Antes de dar el paso a la publicación impresa. Entonces, esto nos ha ayudado un poquito como para termómetro y para que la gente no sienta ese vacío informativo. En particular, el director del periódico, que es Armando Castilla, fue muy entusiasta en la idea de Iniciativa México, de unirse. Porque de cierta manera, bueno, pues te unes a una red, ¿no? Y no estás trabajando solo, ¿no? Ya se une como todo el gremio para apoyarse en cuestión de decisiones. Entonces, nosotros como quiera ya manejábamos un consejo interno, ciertas políticas, pero sí, bueno, sí nos ayudan, ¿no? Sumarnos con ello para que se solidaricen en caso de alguna emergencia. Pues lo ideal es que todos los medios que firmaron el acuerdo aterricen realmente estas ideas, ¿no? Y lleven a cabo consejos de vigilancia para ver si se están cumpliendo. Si no va a quedar en un acuerdo nada más por escrito. Yo creo que en términos generales estamos de acuerdo con ese acuerdo, valga la redundancia, pero habría que localizarlo a cada ciudad, a cada estado, de manera tal que los protocolos de seguridad, que las normas para no escandalizar, para no hacer sensacionalismo y para no obedecer o escuchar órdenes de los cárteres sean diferentes y sean de acuerdo a cada entidad federativa. Algunos son utilizados por los bajos salarios, por parte del crimen organizado, como gente que tiene adentro de las redacciones para saber los movimientos y lo que se va a informar. Esa gente representa un peligro para los periodistas y para los medios de comunicación donde trabajan. Bueno, uno de los puntos del acuerdo habla de un grupo, por ejemplo, creo que es el número 10 o el número 9, de un grupo que se va a quedar ciudadano para monitorear que se cumple este acuerdo. Nosotros tenemos más de 20 años de tener consejos editoriales. Tenemos mecanismos que creemos son mucho más tiempo, mucho más desarrollados, mucho más amplios, que creemos que sirven esa misma función. En cuanto a la cobertura general, la realidad es que hemos visto en muchas ocasiones historias reales de periodistas que claramente están involucrados con la gente, con los criminales y es muy difícil. Nosotros nunca hacemos coberturas globales porque no sabemos con quién lo estaríamos haciendo. Preferimos estar comprometidos con la verdad, estar comprometidos con nuestros lectores. Y creemos que esos mecanismos de nuestros consejos editoriales y a fin de cuentas el mecanismo final del lector que compra todos los días un periódico, se suscribe en línea, va a ser el mejor juez para definir si estamos haciendo un trabajo adecuado o no.